Bueno, lamentablemente lo que tenemos son datos graves. Por ejemplo, el 54.4% de la población estudiantil, la población secundaria, consume alcohol, considerando que el alcohol es una sustancia prohibida para menores de 18 años en nuestro país, y esto nos ubica lamentablemente como primeros en todo el ranking de América. Nadie en toda América de la edad de 12 a 17 años consume tanto alcohol como consumimos los argentinos en esa edad. Esto nos ubica lamentablemente en un primer lugar que genera una hipoteca del futuro, es decir, el alcohol daña el sistema nervioso central cuando se consume en la adolescencia y esto se ve como impacto dentro de 30 años, 40 años. Es decir, eso es uno de los puntos más graves que tenemos. Otro de los datos oficiales que tenemos a través de la Sedronar es que el 6.7% de la población secundaria ha consumido marihuana en el último año, y esto también es un dato realmente alarmante, porque lo que evidencia es que no tenemos pautas de cuidado de la salud, no tenemos pautas de promoción de hábitos saludables, y esto, bueno, como les decía, hipoteca un poco el futuro. ¿Y qué medidas crees que se pueden tomar para atender a esta problemática? Bueno, primero, concientizar. Segundo, enseñarles a los chicos a cuidarse. Me parece que más que hablarles de drogas a los chicos, lo que tenemos que enseñar es a cuidarles, a que se cuiden, a que valoren que el cuidado de la salud es algo importante, que se puede divertir la gente, la gente se puede divertir incluso con un poco de alcohol, pero es eso, es divertirse con un poco de alcohol. La diversión no puede ser tomar alcohol, porque entonces ahí es cuando confundimos y cuando nos metemos en un camino de un difícil retorno, porque esto aumenta y expone los riesgos de los chicos, aumenta el embarazo no deseado, aumenta la enfermedad de transmisión sexual, aumenta claramente los accidentes, la cantidad de accidentes viales que tenemos promovidos por el alcohol, realmente es terrible. ¿Y qué se hace desde el Estado para atender a la problemática y qué crees vos que se debe hacer? Bueno, a ver, del Estado se hacen, hay políticas muy claras. Mi cuestionamiento un poco a las políticas de Estado es que se prioriza mucho la lucha contra la oferta, es decir, la lucha contra el narcotráfico, tratando de que no haya drogas para que la gente no las consuma, y yo creo que lo que deberíamos priorizar es la lucha contra la demanda, que habiendo drogas la gente no las consuma. Para eso se precisa más dinero, se precisa claramente más inversión en prevención y no digo no luchar contra el narcotráfico, pero por ahí sin aumentar el presupuesto, distribuirlo mejor. ¿Vos hace cuánto venís trabajando en esta problemática? 28 años. ¿Y qué mensaje le dejarías a los jóvenes para encarar este problema? Bueno, en primer lugar que se diviertan, pero que se diviertan sanamente, que se diviertan teniendo a la salud como un valor importante a cuidarse. Yo creo que si nosotros logramos que nuestros jóvenes entiendan eso y lo aprendan, entonces indudablemente vamos a haber empezado a cambiar esto. La verdad que es una problemática tanto provincial como nacional y mundial que nos aflige muchísimo, porque está en crecimiento, porque no se ve un horizonte en los tratamientos, en el abordaje de esta problemática, claro, conciso, y que tenga soluciones a la problemática. Se sabe, se conoce y es de conocimiento público la cantidad de drogas que se incauta. Yo hablando con el profesional, con Carlos Damín, un profesional de élite que realmente nos enorgullece poder estar hoy con él, que nos brinde una charla tan importante a tantos alumnos de secundaria de nuestra provincia. Él me decía que el eje de la cuestión está en la prevención, está en hablar es prevenir, que en la casa se empiece a concientizar, a hablar con los hijos y desde el Estado también hacer estas cosas, poder educar, poder capacitar a tantos jóvenes en la importancia que significa decir que no a las drogas. Y también nos decía el profesional no hablar de drogas, hablar de sustancias psicoactivas, ya que el alcohol no es una droga y sí es una sustancia psicoactiva de un daño inmenso hacia la comunidad total. Entonces, también nos decía que la gran cantidad de drogas que se incauta es muy poca en escalas nacionales e internacionales de lo que realmente pasa en las fronteras. Entonces la lucha tiene que estar enfocada y los recursos por ende hacia la prevención, hacia los proyectos de vida, hacia volcar estrategias a los jóvenes para que puedan desempeñarse en su vida y no incurrir en las drogas. Así que esto es... ¿Cuáles son las causas principales para usted por las que los jóvenes recaen en el consumo de sustancias? Es multicausal, son problemáticas multicausal. Y además no respeta ninguna clase social. Las clases sociales van a diferir en el caso de la clase de consumo, ¿no es cierto? Clases sociales muy bajas, por ahí van a incurrir en Paco y otras clases sociales más altas en drogas como la cocaína, etcétera, ¿no? Pero no respeta ninguna clase social. Cada vez se ven más chicos incurriendo en adicciones y a edades más tempranas. Y eso es muy preocupante, muy preocupante porque como padre, como político y como alguien que quiera hacer un bien a una comunidad, esto se ve a las claras que está siendo dificultoso para todos. No hablo de posadas, misiones, sino del país y del mundo, ¿no? Estados Unidos ha perdido la lucha contra la drogadicción y contra el narcotráfico. Entonces, es uno de los países con más consumo en el mundo. Entonces, realmente estamos preocupados y ocupados para volcar toda la estrategia a la que es prevención. Que los chicos tengan proyectos de vida, que los chicos puedan desempeñarse y la educación en ese sentido es el arma quizá más indispensable y fundamental. Más allá de su figura política, ¿no? Como médico, ¿qué mensaje le transmitiría a los jóvenes? Es muy buena pregunta. Yo creo que el mensaje está en pedir ayuda cuando sea necesario, cuando uno se sienta débil en alguna circunstancia de la vida y no tener amigos tóxicos, si se puede decir de alguna manera, amigos que ensucien la calidad de vida. Y tener proyectos de vida, tener proyectos de vida en lo cultural, en la educación, en el deporte, tener horizontes, tener una línea para transcurrir, ¿no es cierto?, la vida y fundamentalmente los jóvenes, fundamentalmente los niños, para que no se incorporen en el mundo de las drogas, que realmente las drogas o llevan al hospital o al cementerio o a algún centro de rehabilitación, ¿no es cierto? Pero el resultado final de la incursión en las drogas es realmente patético, lastimoso y bueno, eso es lo que no queremos para nuestra sociedad. Lo que vamos a hacer hoy, a través de la Fundación OSDE, a los colegios secundarios de la ciudad de Misiones, de la ciudad capital, van a venir los cuartos y quintos años, donde vamos a dar una charla sobre el consumo de sustancias. Gracias.